hola mis chicas y chicos cómo están saludos saludos a todos por aquí bueno mis chicas pues quiero dejarles saber que este videito es un diseño al cual pues es un poquito largo pero pues creo que vale la pena así que bueno pues las invito a quedarse aquí a mirar el videito así que bueno pues aquí vamos a comenzar mis chicas como pueden ver pues yo estoy aquí aplicando lo que son bueno ya aplique lo que fueron estos tips ahora estoy dejándoles saber a mi clienta si quiere ese tamaño de tips o quiere más largos y bueno pues ella ya decidió el tamaño yo de aquí del primer dedito de su uña que cortó primero la uñita que cortó el chip bueno pues de ahí me empiezo a guiar el tamaño yo lo empiezo a medir con lo que es la punta del corte tip después de eso pues ya que corte todos mis tips empiezo a cortar con unas tijeritas los laterales porque mis chicas bueno pues que mi clienta quiere unas uñas ovaladas unas uñas en punta almond entonces eso es lo que yo hago para hacer esta punta ya que no uso ni es ni tips estileto y pues tampoco no tengo estos tips que normalmente algunos los he visto que los que son almond que nada más vienen así el este la punta ovalada no viene tan puntiaguda como la estileto así que bueno pues no los tengo así que me toca hacerlo a mí manualmente bueno pues yo le mostré si él la forma a ella le gustaba ella me dijo que sí y bueno pues ya empiezo a limar los laterales de mi siguiente uña limo punta y bueno pues trato de dejar que la uña se vea lo más parecida posible a la del primer dedito que que hice y bueno pues aquí estoy limando yo aquí les dejé el vídeo lentamente para que ustedes vean los movimientos así es la velocidad normal con la que yo estoy haciendo el limado no lo puse velocidad ni nada por el estilo simplemente así es y bueno pues ahí les mostré cómo fue que quedaron las los tips las uñitas bueno ya después de eso empiezo a aplicar lo que es mi ph balanceador y ya después de eso pues aplicó lo que es mi capa de primer ustedes ya saben que utilizo el primer de mia secret también a veces uso el el de cómo se llama el de el de cv nails así que pues esos son los dos que utilizo mayormente y algunas veces cuando mis clientas son de ph muy muy fuerte pues aplico lo que es el de ácido pero casi no lo utilizo bueno mis chicas pues ya ustedes vieron que aplique lo que fue mi primer perla aquí la primer perla pues la aplico más o menos una perla grande ya que no quiero estar poniendo perla y perla así que pues trato de hacer mi uña con una perla ahí vuelvo y les aplico les perdón les muestro cómo aplico la perla y pues yo la llevo muy cerca de área de cutícula y bueno pues con la punta del pincel muy muy plano la llevo hacia área de cutícula cuidando de no tocarla y ya de ahí empiezo a llevarla hacia punta ahí ustedes pueden verlo este espero este videito les sea de su agrado les ayude en algo mis chicas y bueno pues no sé si ustedes quieren algún otro videito que les deje nada más cómo hago preparación de la uña más lentamente nomás dedicarme a eso especificarme en eso si ustedes quieren que nomás les haga un vídeo especificándome lo que es el limado o la aplicación del acrílico no sé ustedes déjenme saber qué es lo que quieren ver en mis videitos no sé tal vez les pueda llegar a hacer un videito primero de una cosa otra pero ustedes déjenme saber mis chicas bueno también les cabe mencionar que estos vídeos pues son atrasados ya que pues como les dije en un vídeo anterior yo este últimamente he estado trabajando más de lo normal pero bueno mis chicas yo de todo corazón les dejo estos videitos para ustedes esperando que les guste ya después de que aplique pues todo este acrílico empiezo a limar no fue mucho el exceso que hice en la aplicación así que es muy poco lo que me toca limar aquí el videito si va un poquito más rápido de lo normal ya no es a la velocidad que iba al principio pero tampoco no es mucha la diferencia así que aquí yo cuido mucho de limar los laterales los faldones porque no quiero que pierda la forma la uña ya que pues las limas que yo estoy utilizando son de gran 80 y pues es el filo es más fuerte más más grueso y pues lo que hace que cause que si limo de más pues claro la uña se va a deformar así que bueno tengo cuidado con eso bueno pues aquí mis chicas como mi aplicación no fue tan 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 mal hecha pues yo aquí no yo no paso con con el yo paso el drill pero simplemente uso el barrilito desechable no uso ninguna punta carbide porque si uso la punta carbide como la aplicación es delgada y aparte que la trate de hacer lo más perfecta posible pues si uso la punta carbide rebajaré demasiado el acrílico entonces por eso no estoy utilizando la punta carbide simplemente estoy utilizando estos barrilitos aquí y bueno mis chicas también les iba a comentar pues bueno yo recibí una notificación de youtube la cual me dicen que van a empezar voy a empezar a monetizar mis vídeos desgraciadamente pues ya se tiene la aplicación la solicitud y demás pero últimamente me han estado llegando muchos correos electrónicos donde me dice acerca de la música bueno entonces como ustedes saben pues mis vídeos normalmente tienen bastante música pero pues desgraciadamente youtube no me los permite no me los deja y me toca eliminarlos y quitarles el audio o bla 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 desde el día que acepte esa aplicación el cual no me ha llegado ningún billete ningún cheque ni nada por el estilo ahí me dice que llevo un centavo 10 centavos 30 centavos no es mucho y ni eres ni he llenado la información para que me llegue ese cheque ni nada nomás llené la aplicación me dijeron que ya tenía quien sea cuántas horas y el chiste es que esto es demasiado tecnología para mí no sé que no sé la verdad que sí que paso seguir pero bueno yo aquí estoy con ustedes nunca lo hice por el interés de monetizar mis vídeos pero bueno mis chicas pues ya se me pasó el vídeo estas uñitas son un diseño muy diferente a todo lo que hago ya que estas uñitas todas las 10 uñas van a ser de diferentes colores así que utilicé varios geles de diferentes marcas de la marca azure de la marca gelixer cnd gelie gelie gelish y demás ustedes los verán no los vieron ya en el vídeo y pues como no tenía todos los colores de la imagen que ya me trajo pues yo misma hice unos así como hice ese color como azul ahora estaría haciendo un anaranjado mis chicas yo teniendo mis uñas en frente de mí las uñas de mi clienta yo claramente podía distinguir los colores entre uno y otro pero la cámara no hizo justicia y la cámara se veía como que los tonos azules todos eran azules y nada que ver los tonos eran completamente diferentes pero pues la cámara no hacía justicia aquí en el vídeo y se veía como si los colores todos fueran iguales bueno aquí ya estoy aplicando otro color el cual fue anaranjado con un poquito de rojo y bueno así fue que quedó el color y miren aquí estaré aplicando el color anaranjado puro no le mezclé nada y pues bueno son varios colores que yo hice como les dije no hice en cantidades exageradas simplemente lo hice en un papel aluminio ahí mezclé los colores unos con otros ya cuando veía el tono que yo era el que necesitaba pues ya lo aplicaba en la uña así que no me pregunten por números de geles específicamente porque como les digo unos colores yo los hice y otros colores son de geles que yo ya tengo este color en sí me encantó es un color como nuda naranjadosito muy bonito la verdad me fascinó ese color que estoy aplicando el del dedo anular y bueno pues mi clienta la verdad se fue contenta satisfecha le encantó tiene colores cálidos tiene colores fríos en sus uñitas y se le mira muy bonita ella es una adolescente la verdad es una muchachita de 14 años y bueno pues aquí va a aplicar el color amarillo pero si me hizo muy fosforiloco así que tomé un poquito de gel del color anaranjado y miren así fue como como quedó creo que el tono quedó más bonito ustedes no me van a dejar mentir porque el color era muy fosforiloco muy amarillo y pues ya iba a perderse mucho el color amarillo neón con los colores entre rojizos y anaranjados que teníamos en las uñas anteriores entonces por eso opté a ponerle ese poquito de anaranjado para que cambiara la tonalidad de acuerdo a los tonos que teníamos bueno aquí este tono es como un verde agua como si fuera un color turquesa pero pues como les digo pues discúlmeme de hecho hasta el celular ya les había comentado que mi celular la otra vez estaba fallándome el flash apagaba constantemente y mi teléfono se me ponía bien caliente entonces ya no podía usar el flash y pues tantito el flash tantito la cámara tantito que estaba nublado no tenía luz por ningún lado el chiste es que no me ayudó en este vídeo mucho mil mil disculpas pero ustedes ya ya verán el resultado al final y pues no sé me dejan en sus comentarios qué es lo que opinan de este set este no sé mis chicas yo les quiero agradecer a todo corazón a todas por sus bellos mensajes yo en todos vídeos no en todos los vídeos no me canso de de repetírselos de decirles gracias gracias de todo corazón por cada uno de sus bellos mensajes como les digo yo a veces no tengo el tiempo de contestarles a todas pero si me piden un link yo se los mando aunque sea tarde pero es 100% seguro si me piden un tip a veces les dejo mis saluditos pero siempre les dejo su corazoncito porque porque el corazoncito significa que yo leí sus mensajes y pues bueno este yo les quiero dar las gracias por todo ese cariño que ustedes me demuestran en cada uno de mis vídeos y pues si ustedes gustan compartir pues bienvenidas si ustedes gustan mandarme un mensajito por mis redes sociales bienvenidas también yo en las cajitas de descripción la mayoría de mis vídeos tiene ya lo que es mi correo electrónico lo que es mi página de facebook donde les muestro trabajos día a día en mi facebook de uñas perdón en donde pueden mandarme algún mensajito por correo electrónico no sé un saludo lo que ustedes les gusten y pues bienvenido todos los mensajes bellos que me dejan bueno mis chicas pues yo aquí ya les estoy aplicando lo que es la segunda capa y esté limpio muy bien los laterales con este pincelito que ya ustedes siempre me ven usarlo hay perdón por el desenfoque y así es como van quedando sus uñas la verdad este tipo de punta es muy raro que lo hagan miren aquí les estoy mostrando los geles que yo estuve utilizando como pueden ver no son una marca específica usé cuatro colores de tonos calientes cuatro colores de tonos fríos para como les digo en estas uñas azulitas de los tonos fríos no se nota mucho la diferencia entre un color y otro por la luz no sé la cámara no hace justicia pero créanme que yo mirando sus uñas de frente pude distinguir el color entre uno y otro así que bueno mis chicas me paso a retirar esto es todo por el día de hoy espero que este diseñito le guste sé que es algo alocado pero a mí me encanta lo personal es una idea y un trabajito que me pusieron a hacer un reto aquí en mi mesa y lo cual a mí me encantó bueno nos vemos en la próxima cuídense mucho mis chicas bendiciones para cada una de ustedes y nos vemos bye bye para cada una de ustedes